Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su participación y bienvenidos a nuestro evento durante la tarde de hoy, Paycheck Potation Program Forgiveness Application. Nuestros presentadores en esta tarde serán nuestros socios de contribuciones, Francisco Luis, Marta Rodríguez, Senior Advisory Manager y Gianfranco Delgado, Advisory Senior. Confiamos que esta presentación sea de beneficio para todos. Esta presentación y su enlace al audio será compartido con ustedes más adelante. Por favor, les pedimos que todas las preguntas que tengan durante este evento las escriban en el chat que está en la parte inferior izquierda de sus pantallas, las cuales más adelante, después del evento, estaremos contestando un documento que enviaremos a todos los participantes. Sin más, los dejo con nuestros presentadores y les muy buenas tardes a todos. Gracias. Sí, ya estoy aquí. Sí, dos en punto. Muy buenas tardes a todos. Nuevamente, muchas gracias por seguirnos y estar con nosotros en otra ocasión. Ya desde que nos fuimos en cuarentena, hemos dado sobre 17 sesiones de webcasts o webinars y gran parte de esto ha sido atendiendo el tema relevante de los préstamos, los llamados PPP. Antes de comenzar con la discusión, queremos discutir o presentar las reglas de housekeeping, el audio. Hemos tenido un cambio de lo que normalmente acostumbramos, lo que es el cambio, el audio para estas sesiones. En esta ocasión, anótenlo, por si acaso tienen algún problema durante la presentación, cualquiera que se necesite conectar, se va a conectar por el 1-800-918-9481. Todo el mundo está en mute, excepto los presentadores, en la llamada, para obviamente evitar el feedback. Como ven, y como Jim les explicó, tienen una ventana de chat para cualquier interacción que necesitamos tener, incluyendo las preguntas. Tenemos sobre 500 participantes en la tarde de hoy, por lo cual no vamos a poder tener tiempo de atender las preguntas en vivo, pero como siempre acostumbramos, vamos no solo a compartir el link para el video y el audio de la presentación y los materiales, sino que todas esas preguntas que ustedes nos hagan, las contestaremos mediante correo electrónico y las circularemos a toda la audiencia para que tengan el beneficio del insumo de lo que tengamos aquí. Aproximadamente, vamos a estar cerca de una hora. Es el tiempo que queremos capturarlos en esta tarde, esta lluviosa tarde para algunas partes, hasta un anuncio de inundaciones recibimos, lo cual es más que bienvenido con la sequía que estamos viviendo. Pero bueno, vamos a comenzar. Les recordamos también que todo está siendo grabado para poder compartirlo y también lo vamos a tener en el canal de YouTube. Antes de comenzar, y como es nuestra costumbre, acostumbramos a señalar cuáles son los valores que nosotros como firma tratamos de vivir. Colaboración, liderazgo, excelencia, agilidad, respeto y responsabilidad, por sus siglas CLEAR. Y estos valores no solo los seguimos en nuestra firma en Puerto Rico, sino que son los valores que toda la comunidad de Grand Portland a nivel internacional intenta vivir día a día. Y hoy pues estamos haciendo un claro ejemplo de esto también, como siempre. Tengo la dicha esta tarde de estar acompañado por Marta Rodríguez, nuestro Senior Manager del Departamento de Advisory, y por Gianfranco Delgado, también Senior del Departamento de Advisory. Marta y Gianfranco estuvieron de lleno hace, cuando todo esto comenzó en el proceso de las solicitudes de los préstamos. Y ahora, obviamente, pues estamos en la parte crítica y lo que verdaderamente provee un verdadero atractivo a este programa, que es la condonación, mediante todo este mecanismo intentamos que ese préstamo que se otorgó, pues se considere un grant y verdaderamente sea una donación del gobierno federal a los negocios. Aquí también les tenemos el link, si ustedes, o que puedan compartir con clientes y amigos, para que puedan registrarse en nuestro mailing list y puedan seguir recibiendo comunicados. Como vamos a ver, muchos de los temas que vamos a estar discutiendo, todavía esperamos guías adicionales y oportunamente estaremos comunicándonos, bien sea mediante alerts o mediante sesiones adicionales que podamos tener de webinars o webcasts. Pero la manera más eficiente para mantenerse conectados con nosotros es con ese link de kgtapr.gt.com. También nos pueden seguir en las redes sociales, sobre todo en LinkedIn, que tenemos nuestra página y también mantenemos bastante interacción ahí. De igual forma, ya cuando empezamos con el toque de queda, decidimos también, como todo este tema de COVID-19 ha generado tanta información, pues tenemos dentro de nuestra página de internet una sección dedicada expresamente para el tema de COVID-19 y pueden accesarla también mediante nuestra página de internet, grantorton.pr. Ahí van a encontrar no solo toda la información de la firma, pero van a encontrar también esta sección dedicada específicamente para los temas de COVID-19 que nos afectan a los negocios. Y esta es la agenda de lo que tenemos para la discusión del día de hoy. Vamos a empezar con la raíz del programa. Este programa surge por la ley de CARES, la del Coronavirus Aid Relief and Economic Security Act. Esto se aprobó el 27 de marzo de 2020. Y dentro de todo lo que incorpora, pues una sección bien importante es el Payment Protection Program de SBA, que activa este mecanismo dentro de la sección que ya existe en SBA, la sección 7A. Hace unas modificaciones para establecer este nuevo programa. Pero hoy específicamente, y el grueso de la discusión, no vamos a discutir tanto el proceso de solicitud de préstamos, sino que nos vamos a concentrar en lo que les habíamos mencionado, que es la condonación del programa. Para que ustedes tengan idea, desde el 3 de abril hasta la fecha, entre SBA y el Tesoro de Estados Unidos, han salido sobre 12 comunicados de reglas sobre cómo se ha ido administrando este programa. Eso sin contar los Q&A que ambas agencias también han sacado. Y toda esa guía, incluyendo la más reciente que salió durante el fin de semana pasado, que es el reglamento como tal para lograr la condonación, la vamos a estar cubriendo hoy. Y vamos a ir de lleno por el proceso de la solicitud de la condonación. Y vamos a discutir los conceptos, el cálculo y la documentación que necesitamos para poder lograr la condonación con SBA y con los bancos que actuaron como intermediarios en el proceso. Y al final vamos a discutir, obviamente siempre el tema contributivo es parte del plato y hay unas implicaciones contributivas que debemos de discutir. Aquellos que tengan implicaciones a el federal y a nivel de Puerto Rico, pues tenemos reglas distintas en ambos lados y las vamos a estar discutiendo para que tengamos claro cuál es el panorama de lo que tenemos ahora mismo y cómo vamos a estar trabajando con eso. Nuevamente, el Q&A no lo vamos a hacer en vivo, pero sí en la libertad de por la ventanita del chat escribirnos sus preguntas, sus preocupaciones y vamos a hacer lo posible por contestarlas lo antes posible. Ahora, sin más, los dejo con Marta, que va a empezar con la discusión de CARES. Muchísimas gracias. Gracias, Francisco, y buenas tardes a todos por estar con nosotros. Vamos a comenzar, ¿verdad?, para ponernos un poco en contexto, hablando un poquito sobre lo que es el CARESAT y que introduce los préstamos del PPP. El CARESAT, como mencionó Francisco, fue firmado en ley el 27 de marzo, el cual proveía fondos de 350 billones para ayudar a los pequeños comerciantes que habían sido obviamente afectados por la situación del COVID, para obviamente, pues, recuperarse y poder entonces, el mayor propósito, ¿verdad?, es que pudieran mantener a los empleados y poder mantener su nómina y unos gastos relacionados para que entonces sus operaciones no se vieran tan afectadas y por consiguiente, ¿verdad?, los empleados tampoco. Luego de estos fondos se acabaron relativamente rápidos, fueron básicamente en una semana los fondos se terminaron, hubo muchas solicitudes y entonces el 24 de abril, ¿verdad?, el presidente firma en ley una segunda ronda de fondos que iban a estar, que están disponibles, ascendientes a 310 billones de dólares, ¿verdad?, con el mismo propósito para extender a este programa a aquellos pequeños comerciantes que no, ¿verdad?, que se quedaron fuera durante la primera ronda. Obviamente, cuando se abrió la primera ronda, eso fue una avalancha de préstamos, trabajando con tres relojos todo el tiempo, muchas solicitudes a la vez en las instituciones financieras y, pues, por más que, ¿verdad?, muchos pequeños comerciantes, muchas empresas trataron de solicitarlos, pues, lamentablemente los fondos se fueron bien rápido. Es por esto, pues, que se abre la segunda ventana para un total de 660 billones de fondos disponibles bajo este programa. Importante es recalcar que los préstamos bajo este programa no requieren garantía personal ni colateral, no tienen penalidad de prepago, por lo cual, ¿verdad?, si una vez el préstamo no fuera condonado, la empresa, la entidad lo quisiera prepagar, no hay ninguna penalidad. Y, obviamente, el beneficio y el atractivo más grande que tiene el programa es que los préstamos bajo el PPP podrían ser condonados en su totalidad. Obviamente, y eso lo vamos a ver durante la presentación, que, pues, se tienen que cumplir con ciertos requisitos y hay ciertos cálculos que hay que hacer para, entonces, poder determinar si la cantidad del préstamo sería totalmente condonada o si sería parcialmente condonada y, ¿verdad?, cómo sería el proceso. Aquí, entonces, lo que les queremos presentar es un resumen. El SBA periódicamente publica un estatus, ¿verdad?, de cómo va la aprobación de los préstamos y cuántos fondos, entonces, se han aprobado. El último que sacaron fue en mayo 23, donde aquí podemos ver que, en total, se han aprobado 4.4 millones de préstamos para un total de 511 billones en fondos y quienes han participado, pues, han sido 5.511 lenders, son los que han estado, ¿verdad?, sirviendo como intermediarios en la aprobación de estos préstamos. En el caso específico de Puerto Rico, se han aprobado 30.253 préstamos para un total de 1.7 billones de dólares que han entrado acá en Puerto Rico directamente. Vamos a entrar, como les mencionó Francisco, ¿verdad?, ya se han sacado, el SBA ya publicado varias guías y las dos más importantes, es que ya publicaron lo que es la solicitud para la condonación y este fin de semana que publicaron entonces lo que es el Interim Final Rule, que entonces explica y expande y tiene una sesión de Q&A sobre el proceso de la condonación. Importante, si para recibir la condonación, lo que, ¿verdad?, el Bar Award debe llenar la solicitud y hacerle llegar la solicitud al banco, ahorita, ¿verdad?, más adelante vamos a ver lo que es la solicitud y lo vamos a llevar por el proceso. Una vez la entidad someta la solicitud al banco, el banco tiene 60 días, ¿verdad?, para contestar si aprueba o no la condonación y entonces someterlo al SBA y una vez el SBA lo reciba, tiene hasta 90 días para pagarle al lender, ¿verdad?, a la institución financiera, lo que es la porción condonable, lo que es la porción que se condonó. Si el SBA luego que hace, que revisa la solicitud de condonación que le somete al banco, que le somete el banco, determina que hay alguna cantidad que no es condonable o, ¿verdad?, o encuentra algún error o algo, se lo notificaría a la institución financiera, lo cual entonces tiene la responsabilidad, esta institución pues tiene la responsabilidad de comunicarle entonces al borrower, ¿verdad?, al solicitante, cuál entonces sería el ajuste, disminuyendo la cantidad que sea condonada o denegando la condonación si ese fuera el caso. Aquí les presentamos, ¿verdad?, lo que es un snapshot de lo que es la solicitud del préstamo. Esta en realidad, esta es la página donde se resume lo que es el cálculo como tal. La solicitud tiene varias páginas, bastante extensas, pero muchas de estas páginas es explicando con definiciones y explicando lo que es el cálculo. Pero básicamente este es lo que es el resumen y lo que recoge todo el cálculo. La parte superior de la solicitud es información sobre el solicitante, sobre lo que es el préstamo, la cantidad, cuál es el cover period, que ahorita vamos a entrar de bien un poquito más a fondo para explicar qué es el cover period. Se van a detallar cuáles son estos los gastos elegibles que pueden entrar para determinar la cantidad total a ser condonada. Estos gastos elegibles pues son los gastos de nómina, los gastos que tienen que ver con intereses hipotecarios, gastos de renta o lices, o los gastos relacionados a los utilities. Y bien importante, y esto es el corazón de lo que es la solicitud de la condonación, es la parte de abajo de esta página, donde entonces básicamente lo que nos dice es, se hacen tres cálculos y se determina cuál de estas tres cantidades que está aquí abajo es la menor y esa sería la cantidad que sería condonable, que sería o la cantidad total del préstamo, lo que sería el 75%, el equivalente al 75% de los gastos de nómina o lo que ellos le llaman un modified total, que ahorita entonces vamos a ver en detalle qué significa esto y cómo se calcula. La solicitud tiene varias secciones, como les mencioné, tiene lo que son las instrucciones y las definiciones y la realidad es que está bastante específica la solicitud y define varios términos que hasta hace poco, ¿verdad? Habían habido muchas dudas en cuanto a definiciones de los periodos que caían para la condonación, lo que es el famoso cover periodo de los gastos que pueden ser incluidos en la condonación y diferentes exclusiones a los diferentes cómputos y a los diferentes cálculos. Lo que es el Calculation Form, que fue lo que les enseñé, lo que les mostramos antes en el slide anterior, que básicamente es resumen, donde entonces llegamos a cuánto es la cantidad final que se podría estar solicitando como condonable, las diferentes certificaciones, ¿verdad?, que tiene que hacer el solicitante, el Schedule A, que es básicamente el cálculo del modified total, que es básicamente la cantidad que podría ser la condonable por los gastos que hubo durante el periodo, más unos ajustes que habría que hacerle, pero ahorita entramos en detalle en eso, porque ese en realidad es el corazón, ¿verdad?, de lo que es la solicitud. También tiene el Schedule A Worksheet, que ahí, pues, es todo lo que es el... Ahí vamos a hacer el cálculo de lo que son los wages reductions que hubo durante el cover periodo, si es que hubo. Y el Demographic Information, esto está al final de la solicitud, esto es opcional, si se quiere completar, y esto es para propósitos, ¿verdad?, del reporting del SBA, y información sobre, pues, si son veteranos, si es por raza, gender, y información así, pero esto es totalmente opcional completarlo. Si nos vamos, entonces, a lo que es el time frame, ¿verdad?, y los periodos que, entonces, podemos utilizar para calcular los costos que vamos a estar tomando en consideración para la condonación, pues, para determinar cuál es el cover periodo, que básicamente el cover periodo es ese periodo que, después del desembolso del préstamo, donde yo voy a incurrir ciertos gastos, que serían los gastos de nómina, y estos otros gastos que no son relacionados a nómina, y es ese periodo en el cual yo voy a sumar en mi total de gastos, y eso es lo que voy a utilizar para mi cálculo. Hay dos opciones. La primera opción para el cover periodo es una vez, son las ocho semanas subsiguientes, o sea, 56 días, inmediatamente después de que se hace el desembolso del préstamo. En otras palabras, el cover periodo comienza el día en que el préstamo fue desembolsado, o sea, que el día que se recibe ese depósito, ¿verdad?, en la cuenta bancaria del préstamo, ese día comienza a correr el cover periodo. Por ejemplo, si los préstamos del, si los proceeds, ¿verdad?, el desembolso del préstamo fue el lunes abril 20, ese sería mi primer día del cover periodo, por lo tanto, yo sum, ¿verdad?, yo cuento 56 días, y mi cover periodo terminaría entonces en junio 14. Todos los gastos incurridos o pagados en ese periodo son los que entonces van a formar parte de la base de mi cómputo de la condonación. Si entonces, ¿verdad?, el SBA entonces provee una segunda alternativa, y esto, pues, para tratar de simplificarlo un poco, para aquellas compañías que su nómina sea bisemanal o más frecuente, por ejemplo, semanal, se podría tomar lo que ellos le llaman un alternative payroll cover periodo, es que en vez de comenzar este periodo, exactamente el día en que se desembolsa el préstamo, se podría entonces comenzar a contar cuando se pague la próxima nómina. Para ponerlo, ¿verdad?, para verlo en un ejemplo, siguiendo el mismo ejemplo anterior, que los fondos del préstamo se recibieron en abril 20, pero normalmente ese hubiera sido el inicio del cover periodo, pero luego de abril 20, yo tengo que la primera nómina que voy a pagar es en el domingo, el próximo domingo, que es abril 26. Pues, entonces, ese sería, ahí sería el comienzo del cover periodo para los gastos de nómina. Por lo tanto, si le contamos 56 días, pues el cover periodo entonces se acabaría en junio 20. La logística, ¿verdad?, y el raciocinio detrás de esto es, pues, como son periodos de pagos frecuentes, ¿verdad?, lo que son las bisemanas o las semanas, pues, lo que se entiende es que no va a haber un impacto muy significativo en que se corra, ¿verdad?, varios días, en este caso una semanita más, el cover periodo, porque en realidad, pues, el impacto no va a ser significativo y la cantidad de gastos que entrarían, pues, no debe variar mucho a que si se contara desde el primer día que se desembolsa el préstamo. Bien importante, esto solamente aplica a patronos que su nómina sea bisemanal o más frecuente, por lo tanto, patronos que paguen dos veces al mes, ¿verdad?, cada 15 días, o paguen nómina mensual, pues, no pueden acogerse a esta alternativa, sino que entonces tendrían que irse por la opción uno, que es que el cover periodo comienza la fecha en que se desembolsa el préstamo. Importante que esta alternativa, ¿verdad?, y como lo dice el nombre, es Alternative Payrolls Cover Periods, esta alternativa solamente está disponible para los gastos relacionados a nómina. O sea que cuando vamos a determinar los gastos que voy a impusir dentro de mi cover periodo, solamente puedo usar esta alternativa para los gastos de nómina. Por ende, los otros gastos que no son de nómina, que por ejemplo son los intereses, lo que es la renta y las utilidades, sí hay que entonces tomarlos a base del cover periodo, comenzando desde la fecha en que se desembolsó el préstamo. Importante, y esto es algo que en los últimos, ¿verdad?, desde que se aprobó lo que es el PPP, ha habido mucha preocupación y mucha incertidumbre en cuanto a cuáles son aquellos gastos que yo podría tomar, si son los gastos que se incurrieron o los gastos pagados durante el cover periodo. Esto lo aclaran cuando sacaron el último guidance y cuando sacaron la solicitud, que se pueden tomar tanto los gastos que fueron incurridos y pagados durante el cover periodo. Esto lo vamos a ver, ¿verdad?, ahorita en un ejemplo, pero bien importante, ¿verdad?, porque esto sí sabemos que han habido muchas preguntas, si se toma el uno o el otro, pues lo que se dice es que entonces podría tomar tanto los incurridos como los pagados. Los payrolls, ¿verdad?, relacionados a los gastos de nómina es bien importante, y así lo define la solicitud de la condonación, que los gastos de nómina son considerados pagados el día en que se entregan los cheques de pago o la compañía origina la transacción de ACH. Eso sería considerado lo que es el pay date, ¿verdad?, para efectos de la condonación. Los gastos obviamente se consideran incurridos el día que el empleado, pues, ¿verdad?, gana su salario, que es cuando lo trabaja. Y bien importante, ¿verdad?, que los gastos que fueron incurridos, pero que no fueron pagados, ¿verdad?, gastos que fueron incurridos durante el core period, pero no fueron pagados antes de que terminara el core period, pueden ser tomados en consideración siempre y cuando se paguen en la próxima nómina, ¿verdad? No se puede faltar una nómina, tienen que ser pagados en la próxima nómina. Vamos a entrar aquí un poquito, ¿verdad?, más en detalle en lo que son los componentes de los gastos que pueden ser utilizados para el cómputo de la condonación. Vamos a comenzar primero con los gastos de nómina. ¿Qué cualifica como un gasto de nómina? Pues, básicamente, ¿verdad?, lo que debemos pensar es que vamos a utilizar para calcular la condonación la misma base que utilizamos para calcular el préstamo cuando, ¿verdad?, cuando en su momento se solicitó el préstamo. ¿Cuáles son esos gastos? Pues son los salarios, las comisiones, las propinas, los bonos, cualquier tipo de compensación, ¿verdad?, para el empleado, las licencias también, ¿verdad?, licencias por vacaciones, licencias por maternidad, licencias por ciclis o cualquier severance payment, también son considerados gastos de salario. Los gastos relacionados a beneficios de salud, beneficios de planes médicos, en este caso, lo que es la aportación patronal al plan médico de los empleados, eso también cuenta, es considerado un payroll cost. En el caso de los planes de retiro, lo que es la aportación, ¿verdad?, la aportación patronal, también es considerada. Los stay and local taxes también son considerados como parte de la compensación, de los payroll costs. En este caso, pues serían los gastos, ¿verdad?, los payroll taxes, que serían los ZUTA, disability, sino choferin, y en el caso de los empleados por cuenta propia, o por ejemplo, los socios, ¿verdad?, los socios que forman parte de una sociedad o de una corporación de responsabilidad limitada, lo que es su participación, ¿verdad?, según el AK-1, pues entonces eso sería lo que es la parte de su, eso sería su compensación. Gastos, entonces, que no están, que no son considerados como payroll costs, pues todo lo que tiene que ver con los taxes federales, por ejemplo, FICA, Medicare y FUTA, esos no están, esos no entran en el cálculo, si hay algún empleado que está bajo el Emergency Sick Leave Credit o el Emergency Family and Medical Leave Credit, el salario que se le paga a esos empleados mientras estén en estas licencias tampoco puede ser tomado como parte de la compensación. Importante también que la compensación a empleados, que su principal residencia no sea en Estados Unidos, tampoco puede ser considerado, y planes de retiros a independent contractors, pues tampoco pueden ser considerados como parte de los payroll costs. Pero como les mencioné, lo importante es, ¿verdad?, ya pasamos por el ejercicio de calcular cuánto es el préstamo, pues lo importante es que vamos a utilizar la misma base que se utilizó para el cálculo del préstamo, para el cálculo de la condonación. Otras cositas, y al igual que pasó cuando calculamos la cantidad del préstamo, los salarios en exceso de 100 mil dólares al año tampoco entran como parte del total de gastos de salario, así que es bien importante que se identifiquen esos empleados que ganan más de 100 mil y se les ponga el tope. Por lo tanto, el máximo que se puede solicitar como condonación por cada empleado es de 15.385. ¿Cómo es que se llega a este número? Este es básicamente los 100 mil dólares al año, divididos entre 52 semanas, multiplicado por 8 semanas, eso ahí llegamos a los 15.385. En el caso de las personas que estén por cuenta propia, básicamente no sé la cantidad a reclamar, también está CAP, ¿verdad?, el tope son los 15.385, pero no debe exceder 8 semanas de la compensación promedio del 2019, pero con el tope de los 15.385 también. Siempre obviamente se va a hacer el tope porque no nos podemos pasar de los 100 mil dólares. En cuanto a los gastos que no tienen que ver con nóminas, que son estos otros gastos, los que entran aquí, ¿verdad?, como hemos visto, son los gastos que tienen que ver con los pagos de intereses relacionados a obligaciones hipotecarias, tanto de propiedad mueble como inmueble, que estuvieran en efecto, ¿verdad?, que ese préstamo estuviera en efecto a febrero 15 del 2020. De la misma manera, los gastos de renta que pueden ser incluidos en el cálculo y que pueden ser tomados en consideración son, ¿verdad?, los pagos relacionados a renta, ¿verdad?, o a lices también de contratos de renta que estuvieran ya enforced, ¿verdad?, que estuvieran ya firmados y corriendo el 15 de febrero del 2020. En el caso de los utilities, pues también el threshold de febrero 15 aquí también se toma en consideración, o sea que tiene que ser un servicio que estuviera contratado a esa fecha, a febrero 15 del 2020, y los gastos que se pueden tomar en consideración son los de electricidad, gas, agua, transportación, teléfono e internet. Hay que tener, ¿verdad?, y tenerlo bien presente y tener en cuenta que un gasto, ¿verdad?, para los gastos no relacionados a nóminas no pueden exceder el 25% del total de la cantidad a ser condonables, así que, ¿verdad?, y esto lo vamos a ver ahorita más adelante en el cálculo, pero hay que, ¿verdad?, tener presente que aunque estos gastos puedan ser significativos durante este periodo de cover period, pues nunca deben exceder ese 25%. También aquí, ¿verdad?, y lo aclara la solicitud y lo aclara la regla, que los gastos que no tienen que ver con nóminas, que se han pagado durante el cover period, pero que se hayan, o sea, también se toman los que se hayan sido incurridos o pagados, y, por ejemplo, nos da un ejemplo, que esto, pues, nos da bastante claridad, porque era una de las dudas que había desde el principio, es, por ejemplo, asumiendo que yo tengo una renta que se paga los días 10 de cada mes, y yo tengo, ¿verdad?, el préstamo me lo desembolsaron el primero de mayo, o sea, que mi cover period va a coger del primero de mayo a junio a 25, pues si durante ese cover period, en mayo 10, yo estoy pagando la renta de abril, o sea, que durante mi cover period yo pago abril y mayo, y entonces la renta de junio, yo la vengo a pagar el 10 de julio, que es el próximo mes, puedo tomar esos tres pagos para mi cálculo, porque se puede tomar tanto la cantidad incurrida como la pagada. Lo importante siempre es, al igual que hace la salvedad en los gastos de nómina, es que ese pago, ¿verdad?, esa renta, por ejemplo, que fue incurrida, pero no había sido pagada, tiene que ser pagada en el próximo ciclo, ¿verdad?, no puede ser más adelante. Eso, ¿verdad?, es un resumen de lo que son los gastos que puedo incluir en la condonación. Los voy a dejar entonces ahora con Gianfranco, que entonces pues va a ir más en detalle de lo que es la mecánica del cálculo, ¿verdad?, y cómo vamos entonces yendo por cada una de las partes y calculando cada uno de los haircuts, ¿verdad?, que se determinan para ver si hay una posible reducción en la cantidad a ser condonable. Gianfranco. Muchas gracias, Marta. Ya con Marta pudimos ver más o menos algunas de las definiciones y conceptos con los que vamos a estar trabajando. Ahora, entonces, yo les voy a estar hablando en bastante más detalle sobre los cálculos y las diferentes pruebas que requiere el formulario para la condonación del préstamo. Como ya Marta les había mencionado, el resultado que estamos buscando con llenar todo este formulario y siguiendo todas las guías son tres números. El Modified Total, que es básicamente un cálculo que se usa utilizando el estimado de la condonación total que estamos esperando. El PPP Loan Amount, que esa es la cantidad original que les dieron cuando les aprobaron el préstamo. Y la prueba del 75% de los gastos de nómina. Ahora vamos a entrar entonces en muchos más detalles sobre cómo se calcula el Modified Total, que es el primer valor que estamos buscando. Para iniciar este cálculo es importante tomar en cuenta de que uno de los factores más atractivos de solicitar este préstamo era que una cantidad iba a ser condonable. Ahora entonces es que vamos a entrar a determinar hasta cuánto es que esperamos que nos perdone el leno. Se tienen que hacer dos pruebas para hacer el cálculo del Modified Total. Se tiene que determinar si hubo una reducción en los empleados utilizando lo que vamos a definir ya mismo como Full-Time Equivalent Employees, o también hay que verificar si hubo una disminución en el salario de todos los empleados a nivel individual por más del 25%. Vamos a entrar en detalles sobre cómo se calculan ambas cosas. Vamos a empezar entonces con lo que es la reducción. Para hacer el cálculo del Modified Total, vamos a empezar con la reducción de los empleados promedios que tuvo la empresa. Ya que esta reducción se va a disminuir proporcionalmente con la cantidad de empleados que se haya bajado. Aquí, la guía te da dos opciones para entonces hacer este ejercicio. El ejercicio consiste en comparar la cantidad promedio de empleados que tuviste durante el Covered Period, que son esas ocho semanas desde el día que recibiste el préstamo, o desde el día que entonces, y la primera nómina bisemanal o más frecuente que hiciste, y compararlo con uno de dos periodos. Aquí es preferible que escojan entonces el que más le convenga a cada entidad. Estos pueden ser de febrero a junio del 2019, se busca un promedio de los FPEs cada mes, y de enero a febrero 2020. Aquí entonces va a haber un ejemplo de qué es lo que consiste este ejercicio. El ejemplo que pusimos aquí en este slide consiste en que, por ejemplo, si nuestro promedio de empleados, de FPEs, que son Full-Time Equivalency Employees, que un poquito más adelante entonces le vamos a dar la definición de qué define eso. Perdónenme la redundancia. Aquí decimos que los FPEs fueron 90. Entonces escogimos el periodo comparativo de enero y febrero 2020. Durante ese periodo tuvimos 100 empleados, pero hubo una reducción de 10 empleados. Ya sabemos que la cantidad máxima que vamos a poder condonar ese préstamo va a ser 90%. Ahora, es importante notar que si ese empleado se despidió por otra, por justa causa, o porque se le ofreció el trabajo para atrás y la persona rechazó la oferta o el mismo empleado renunció al puesto, esos empleados se van a poder excluir para propósitos de este cálculo. Aquí entonces es que por fin vamos a definir cómo es que entonces se define qué es un FPE. La guía, siempre hubo mucha duda sobre cómo era que se iba a definir esto y oficialmente la forma lo definió como un empleado que trabaja 40 horas semanales. Entonces, ahí lo que hay que hacer es dividir la cantidad de horas que trabajó este empleado por semana, dividirlo entre 40 y le va a dar un número. Este número, lo más grande que puede ser es 1 y los formularios también dan una opción adicional de que para mitigar el impacto que pueden tener negocios donde hubo una reducción de horas muy grande que se puede utilizar 0.5 para los empleados que trabajen menos de 40 horas toda la semana. La segunda prueba entonces que hay que hacer para calcular el Modified Total, que es uno de los tres valores del préstamo, es verificar que no haya ocurrido una reducción en el salario a nivel individual de todos los empleados de más del 25%. Este ejercicio no se tiene que hacer para empleados que tengan un salario más grande de $100,000 anualizado. Aquí entonces vamos a hacer un poquito de mención a otra vez a factores que uno tiene que tener en consideración al momento de tomar decisiones para asegurarse que le puedan sacar los beneficios, los más beneficios posibles a este préstamo. Y aquí una de las cosas importantes de mencionar es que todos los patronos tienen la oportunidad de reversar cualquier disminución en los salarios que haya ocurrido hasta junio 30. Si uno logra probar que a junio 30 todos los empleados tienen el salario más del 75% a como estaba a febrero 15 antes de la pandemia, esta prueba no va a afectar la condonación estimada. Aquí entonces es la forma que ustedes se van a encontrar. Este sería el Schedule A Worksheet. Esta es la forma que ustedes se van a encontrar cuando estén realizando sus cálculos. Aquí les vamos a hacer un walkthrough para que puedan entonces más o menos entender cómo aplican todas las definiciones y variables que yo les acabo de explicar en los slides anteriores, los van a poder ver aplicados. Vamos a empezar. El step 1 es hay que determinar si este salario se redujo por más del 25%. Entra el average annual salary, que este sería entonces el salario promedio que la persona, que todos los empleados a nivel individual, esta forma se tiene que llenar a nivel individual. La complejidad va a variar dependiendo de la cantidad de empleados que todos los negocios tengan. Aquí se entra entonces en el A, el promedio de los salarios que haya tenido durante el covered period, las ocho semanas. En el B, se va a usar el periodo comparativo, que en esta parte es importante recalcar que aquí hay diferencia a cómo se calculan los full-time equivalent employees, porque este cálculo no le da la opción al solicitante de escoger un periodo. Tiene que escoger obligatoriamente los salarios de enero 1 a marzo 31, 2020. Entonces, ahí tienes que poner el promedio del salario de esos empleados. Divide entonces esos dos números, y si te da menor que 75, vas a tener que seguir realizando todos los otros cálculos que siguen para abajo. Si te da mayor de 25, es que no cumple con la reducción necesaria, y no vas a tener que entonces restarle al estimado de la condonación. El segundo paso, nada más se tiene que mirar si ustedes han tomado medidas para reversar estas reducciones y van a caer bajo el safe harbor, que ya mismo lo vamos a explicarles un poquito más en detalle. Entonces, para continuar con el cálculo, iríamos para el paso número 3. Entonces, el número 3 es donde entonces se multiplica los salarios que tuvieron de enero a marzo 2020 por .75. Entonces, lo que nos va a decir es cuánto tenía que ser el salario para que no haya una reducción en la condonación. A este número se les resta entonces el salario que tuvimos durante el covered period, que son las ocho semanas. Este valor es entonces el que nos va a decir por cuánto es que hay que entonces reducir nuestra condonación por empleado. Aquí entonces entra en juego una aclaración que hizo esta forma, porque había mucho conflicto sobre cómo calcularlo, y es que va a hacer diferencia entre si un empleado es hourly o asalariado. Si es hourly, se tiene que tomar en consideración la cantidad de horas trabajadas entre enero y marzo del 2020 para entonces multiplicar lo que era la pérdida por este promedio de horas. Después, esto, como estábamos hablando en términos semanales, se multiplica por ocho para sacar cuánto hubiera sido la reducción total en salario por el covered period, que son las ocho semanas. Ahora, si el empleado es asalariado, pues es cuestión de ya teníamos el valor de la 3B, eso se va a multiplicar por ocho, porque entonces serían ocho semanas, y se va a dividir entre 52, para entonces poder calcular bien cuánto va a ser el total de condonación que se va a tener que excluir del cálculo dentro del covered period, que son las ocho semanas. Aquí entonces vamos a ver las tablitas que da de ejemplo la forma para poder entonces aclarar cómo es y qué información es la que entonces se le espera a todos los solicitantes que presenten. Se necesita identificar a los empleados, se necesita el cash compensation, que es básicamente el payroll cost por empleado, cuánto FTE representa cada empleado, y si ese empleado entonces tuvo una reducción en el salario. Aquí entonces hablamos de lo que es el safe harbor, el término que había mencionado anteriormente. Lo que es importante de aquí es que existe y las guías dan la información necesaria para ayudar a los negocios a mitigar el efecto que pudo haber tenido la situación más difícil de la pandemia a los principios. para lograr entonces ser exento y no tener que realizar las reducciones a la condonación causadas por reducciones en full-time equivalent employees y por las reducciones en salarios más grandes del 25%, te dan la oportunidad de que si tú a junio 30 vuelves a restaurar los niveles de estas ambas cosas a los niveles que estaban en febrero 15, o sea, antes de la pandemia, no vas a tener que reducir tu condonación. El último otro cálculo, que ya esto sería la tercera opción, acuérdense que eran el modified total, que son las que toman en consideración los FTEs y las reducciones salarios. La segunda es el préstamo, la cantidad total del préstamo solicitado, y la tercera es esta, que es la prueba de solamente dividir los payroll costs entre .75 y el restante 25 son los otros gastos que son elegibles a condonación. Se escoge entonces el valor más pequeño de esos tres y ahí entonces vas a poder estimar cuánto es del préstamo se te va a poder condonar. De este slide, lo que es más importante recalcar es que aunque es recomendable, porque va a ser más representativo de la situación que vivió el negocio durante ese tiempo, que se incluyan los gastos incurridos, ya sea antes del covered period o después del covered period, pero un beneficio que da mantener entonces solamente pedir la condonación de los gastos a cash basis es que va a ser más fácil tener la evidencia que se necesita para propósitos de solicitar la condonación. Ahora entonces aquí vamos a hablar un momentito, ya estoy cambiando un poco el tema, pero todavía hablando del PPP, es sobre cómo los self-employed o los contractors se van a mirar para realizar este cálculo. Ya se había establecido que el préstamo más grande que se le podía otorgar a los self-employed o contractors era 2.5 del net self-employment income que tuvieron durante los últimos 12 meses. Entonces ahora este formulario establece que el 100% de un listado de gastos van a poder ser condonables. Estos son todo el ingreso que tuviste durante esas ocho semanas, eso es 100% condonable, el interés en la hipoteca, los pagos de renta y las utilidades relacionadas al negocio. Aquí entonces entra un poquito de a lo mejor, porque como hay tanta demanda, es posible que entonces le impongan la misma regla que tienen los negocios del 25%, que solamente el 25% de los otros gastos elegibles que no sean, en este caso, el ingreso del self-employed employee sea elegible. Ahora entonces, le vamos a presentar un resumen en una tabla de los ejemplos de documentación que se puede entregar al momento de hacer la solicitud. Por ejemplo, para entregar evidencia del payroll documentation, se puede necesitar estados de cuenta, un reporte de un third party que hable sobre la nómina, para lo que es su talla y esto, se pueden entregar las trimestrales o los estados de cuenta o los cheques que se emitieron para hacer los pagos a los planes médicos y a los planes de retiro de los empleados, para documentar los FTEs con listados de empleados de los periodos que se hayan seleccionado y para lo que los otros gastos que eran los otros eligible expenses como la utilidad de intereses, pues evidencia de pago de los mismos se podría utilizar para documentar. Ahora entonces, lo vuelvo con Francisco que le va a estar hablando sobre los impactos contributivos que esto puede tener en su negocio. Muchísimas gracias, Gianfranco. Excelente tu presentación. Antes de entrar en los temas contributivos, quiero hacer un paréntesis con estas reglas que acabamos de discutir. Eso es lo que tenemos en ley al día de hoy. Hace unas semanas habrán escuchado un proyecto que se llamaba el Heroes Act, que era un proyecto que se originó en la Cámara, un proyecto demócrata que incluía o que incluye unas modificaciones a estas reglas que se acaban de discutir y tenía otros elementos también que el movimiento demócrata que quería llevar a cabo. Ese proyecto no se ha desarrollado. Se quedó estancado en la Cámara. A nivel del Senado se decía que no tenía los votos. Hoy, hace unos minutos antes de comenzar la presentación y por eso es que no tenemos nada anotado, la Cámara volvió a aprobar otro proyecto que tiene altas probabilidades porque se parece a otro proyecto que tiene también el Senado, que como sabemos es republicano. entre las cosas que este proyecto de la Cámara levanta, si quieren anotar, el periodo este de las ocho semanas, la Cámara pretende moverlo a un periodo de 24 semanas. La regla del 75% del requisito de payroll se sugiere reducir a un 60% para que los patrones tengan más espacio para los non-payroll costs. Se toca un tema que lo vamos a discutir ahora sobre la deducción de los gastos y también se extiende el periodo de junio 30 para el volver a reclutar a los empleados que fueron cesanteados. En la medida que está en el Senado, que se parecen muchos de los elementos, una de las diferencias que hay es que la extensión de las ocho semanas no llega hasta 24, sino hasta 16. O sea que se los dejo ahí y por eso hicimos hincapié al principio de que se mantengan conectados con nosotros. Nuevamente, el email para que se puedan registrar en el mailing es escríbanos un email a kgt.gr.gt.com y nosotros los conectamos en nuestro mailing porque iremos dando updates sobre cómo se va a ir desarrollando esto, al igual que sobre estos temas contributivos que como vamos a ver, hay que estar pendientes de lo que va a pasar en la próxima semana. A nivel federal, CARES es bien específico y en la sección 1106-I, que es la que habla de la condonación, expresamente dice que la condonación del préstamo del PPP se va a excluir del ingreso bruto para procesos contributivos a nivel federal. CARES no menciona nada o no es específico sobre si los gastos incurridos que se financiaron con ese préstamo, si son deducibles o no. Y el IRS, sorpresivamente, o a lo mejor que no es necesariamente sorpresivo, pero no muy a gusto para la población, emitió el Notice 2020-32, el 30 de abril, indicando que no va a permitir la deducción de esos gastos. Y decimos sorpresivamente, digo, que no es sorpresivamente porque normalmente aquellos que vemos el tema contributivo sabemos que cuando tenemos ingresos exentos, pues de la misma manera tenemos que excluir gastos. Entonces, pues esto va, guarda algunas doctrinas del tema contributivo que verdaderamente requieren que si tú tienes un ingreso exento, pues tengan que excluir gastos relacionados a esto. Ahora, como estas son unas medidas de estímulo, pues no se esperaba que esto fuese así. Por ejemplo, esto podría causar la siguiente situación. Si tú tienes un contribuyente a nivel federal que es un contribuyente corporativo, que sabemos que la tasa contributiva ahora de las corporaciones es un 21%, y tiene una condonación de un préstamo, digamos, de un millón de dólares, y ese millón de dólares incurrió en los payroll costs que habíamos discutido, porque obviamente por eso es que se otorga la condonación, el verdadero beneficio cuando yo le quito el elemento de no poder deducir esos gastos, en vez de un millón, es 790 mil dólares porque tengo que pagar impuestos sobre los gastos que no pude deducir, que es a un 21%. Y de la misma manera, si tengo un patrono que no tiene, porque no tiene producción, por qué reclutar o por qué mantener su nómina, no va a tener un incentivo de querer mantener la nómina si no puede tomar por lo menos el beneficio completo de esa nómina. Si le va a costar contributivamente, pues probablemente no lo haga. Eso es un tema que se está tocando en estos proyectos que les dije y es a nivel federal. A nivel de Puerto Rico, la regla general cuando tenemos una condonación de una deuda es que tenemos que ver la solvencia del contribuyente antes y después de la condonación. Si antes y después de la condonación el contribuyente es solvente, esa condonación se considera ingreso tributable para el contribuyente. ¿Y cómo se vive solvencia para estos propósitos? Pues yo tengo que es bien sencillo, yo tengo que considerar el valor en el mercado, no el valor en los libros, el valor en el mercado de los activos del contribuyente menos sus liabilities. Y si ese número es negativo, pues soy insolvente. Y entonces, si yo mantengo la insolvencia al final de la condonación, pues no tengo ingreso tributable, pero en la medida que la condonación de deuda me lleve a un estado solvente por el monto que estoy solvente o por el monto de la deuda, lo que sea menor, me va a causar la condonación sería ingreso tributable. Hay unas excepciones que el Código de Rentas Internas de Puerto Rico provee que es cuando esa condonación se produce dentro de un proceso de quiebra bajo título 11, que es una reorganización y se logra el discharge al final del camino, pues esa deuda que se está descargando no conlleva ingreso tributable. También hay ciertas deudas que se pueden condonar relacionadas a prestos estudiantiles que también son excluidas del ingreso tributable. Y de igual forma, ciertas reorganizaciones en deudas hipotecarias sobre residencias cualificadas, que son las residencias principales del deudor en este caso, o del contribuyente, pues también causan que no puede ser ingreso tributable. Y si quieren de referencia, para propósito que les mencione de la deuda hipotecaria, está la guía de Hacienda, la determinación administrativa 1614, que trae los procedimientos para poder lograr esa exención. Sin embargo, tenemos el proyecto de la Cámara 2468, que ya fue aprobado por la Cámara y por el Senado. Les hago mención porque si nos escucharon durante el mes de abril a mi socia María y a mí que estuvimos dando unos webcasts sobre esto mismo y que, inclusive, María discutía el proyecto, este proyecto de la Cámara, el proyecto ha ido cambiando y hay unas cosas que se han eliminado. Ahora mismo tenemos una versión aprobada por la Cámara y por el Senado que se espera la firma de la gobernadora. Este proyecto crearía la ley complementaria para atender los efectos de la economía puertorriqueña provocadas por la emergencia del COVID y específicamente dice que toda esa condonación o todas esas ayudas que se están recibiendo por CARES no conllevan ingresos tributables. Si este proyecto no se convierte en ley, la condonación del préstamo en la medida que usted sea un contribuyente solvente antes y después sería ingreso tributable. Pero este proyecto va un poquito más allá y específicamente indica que los gastos incurridos con las ayudas de CARES incluyendo la condonación son deducibles. O sea que aquí no tendríamos el issue que mencioné a nivel federal. Se tendría que aprobar como está, pero ya está el proyecto enrolado esperando por la firma de la gobernadora. también sería exento para propósito de la condonación para propósito de la contribución básica alterna para aquellos contribuyentes a nivel de individuos o para la contribución mínima para los contribuyentes a nivel corporativo y también se excluye esa condonación de la consideración de volumen de negocio para propósito de la patente municipal. Además, este proyecto entre otras cosas porque tiene otras cosas interesantes pero establece nuevamente el mecanismo de retrotraer, de llevar hacia atrás las pérdidas incurridas durante el año 2020. Lo puedo llevar hasta dos años hacia atrás. O sea que técnicamente podríamos lograr una condonación del préstamo, poder deducir los gastos y esos gastos si me llevan a una pérdida, esa pérdida la puedo llevar hacia dos años atrás en planillas que ya yo erradiqué y si yo pago impuestos en esas planillas calculo un crédito por ese exceso que pagué porque ahora estoy utilizando la pérdida para reducir el ingreso neto tributable de esos años anteriores y lo voy retrotrayendo, esa pérdida que yo estoy llevando hacia atrás no puede ser mayor de 200 mil dólares y si genero un reintegro que lo puedo reclamar en el año 2020, ese reintegro no podría ser mayor de 50 mil dólares y como ustedes saben desde el código 2011 las reglas para utilizar los genoveos, las pérdidas que utilizamos en los años futuros han tenido una serie de limitaciones de 80 y 90%, las que se incurren ahora mismo tienen la limitación del 90%, pero este proyecto de ley excluye para las pérdidas incurridas en el 2020 la limitación del 90%, bien sea porque las retrotraigo y las llevo hacia atrás para utilizar en los últimos dos años o si las utilizo en el futuro, en el año en que las utilicen no va a tener la limitación del 90%, y esto aplica a contribuyentes con ingreso bruto menos de 10 millones de dólares, o sea que hay que estar bien, bien pendiente de qué pasa a nivel federal con el proyecto de la Cámara que se recién aprobó y el del Senado, el Senado está en receso ahora mismo y por otro lado a nivel de Puerto Rico tenemos que estar pendientes de qué pasa con el proyecto 2468 si finalmente se convierte en ley y como les hemos dicho vamos a mantenernos en comunicación recalcamos nuevamente que estamos ayudando a nuestros clientes con todo este proceso de la condonación en la medida que necesiten ayuda nos pueden contactar y gustosamente los vamos a ayudar les prometimos que estábamos listos en una hora y nos queda un minuto así que no nos queda más que agradecerle su atención vamos a estar compartiendo la presentación el link con el video para que lo puedan escuchar nuevamente lo puedan compartir y sabemos que tenemos varias preguntas que vamos a estar contestando así que próximamente nos estaremos comunicando muchas gracias y buenas tardes a todos